Música Y repudiamos el ejército nacional y todas sus masacres en el Cauca Esto es Tonto de Héroes Música 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 ¡Gracias! 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 Y porque esto es Colombia, estos son CERDA REALIDADES. ¡Esto es CERDA REALIDADES! ¡ESO! ¡Gracias! 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 Y aquí mismo en Cádiz, en el Cauca, en Nariño, desde sur a norte, estamos llenos de masacres. Y esto es para que recordemos que la masacre es inminente. Otros pasajos positivos, bueno, vea. ¡Veo que toquen! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!